Una revisión física mecánica de cada camión y documentación de contratos de tren de aseo que opera en el municipio de La Ceiba realizaron miembros de diferentes departamentos municipales de cara a una serie de denuncias de la población de actos irregulares. Todos los recolectores o camiones estén de debida forma, que estén trabajando, tal como se había dicho en semanas anteriores que nos todos estaban laborando, pues en este momento lo que se está haciendo es una verificación, donde se está constatando físicamente y documentalmente que cada camión contratado esté haciendo su trabajo tal como fue, para lo cual fue requerido en su momento. Identificación, RTN, título de propiedad, moneta de revisión, licencia de conducir, otra vía de la unidad, constancia del azar, solvencia municipal, la campana que es para llamarnos a los vecinos, el otro que le indica como parte de la municipalidad, implementos de trabajo y todo lo que es para limpieza la unidad. Eso estamos pidiendo ahorita, lo estamos verificando, todas las autoridades a las que les corresponde esto, y después van a hacer una inspección de cada unidad afuera físicamente. Dicha inspección se da luego que una comisión de funcionarios encabezada por regidores municipales denunciaron anomalías de contratos de recolección de basura, como el cambio de propietarios, unidades en mal estado y camiones fantasmas. Bueno, se toma la resolución al final del proceso y se le da un tiempo para subsanar, si es subsanable, si es falta de documentación o en dado caso se cancela también el contrato, no se le da continuidad. ¿Altalmente cuántas están operando? Son 18 rutas más la estacionaria que está en el mercado, que también tiene ruta nocturna, en total son 19. En tal sentido, la ciudadanía sepeña se mantiene en alerta en el abastecamiento de contratos de tren de aseo y limpieza de área verde, ya que en los últimos meses de 2018, la ciudad se convirtió en una zona de contaminación de basura. Todo normal, son poquitas las inconsistencias que se han dado, si hay algo que tienen que subsanar, inmediatamente los dueños de los caminos lo están haciendo. ¿Cuál es la inconsistencia sobre todo? De repente una copia que ha venido con poco color, por ejemplo, ahorita acabo de observar lo que es una revisión que no se mira bien, entonces el muchacho en estos momentos ha ido a sacar una nueva copia de colores para que se pueda identificar. Para Telenoticias se informó, seguí en cámaras Ronald Hernández. ¡Gracias!